¡Suscríbete al canal! Les inspiramos valor. ¿Qué carajos acabas de hacer? Tres de mi personal acaban de desertar. Tal vez mucho valor. Haremos grupos de búsqueda. Vayan tras ellos. Mikaela, ese personal ya no está bajo tu mando. ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! Solo dos vainas. Las larvas se llevaron a nuestro tercer desertor a otro lugar. El temporizador de muerte está activo, así que tenemos que darnos prisa. Si somos lentos, nuestra gente morirá. ¿Alguna idea? Manténlo ahí. ¡Ah, genial! Justo lo que este desastre necesitaba. Una manada de minas terrestres vivientes. No permitan que esos stickers se acerquen. ¡En camino! ¡Ah! Cápsula de tortura a la vista. Llevémoslos a casa. Sin importar lo que quieran. ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Aquí no! ¡Ah! 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 ¡Hagámoslo! ¿Alguna idea? ¡Granado de fragmentación! ¡Bum! ¡Bien hecho, cariño! ¿Tienes órdenes para mí? ¡Sí, mira! ¡Aquí estoy! ¡Hoy estoy ocupada! ¡Tengo la mercancía! ¡Cuidado! ¡Se están moviendo! ¡Enseñémosles lo que podemos hacer! ¡Hasta nunca! ¡Puedo moverme! ¡Te apoyamos! ¡Y escucha! ¡Dele una oportunidad más a la CGO, ¿sí? ¡Kape es un buen hombre! ¡Yo me encargo de Sid! ¡Apoyo listo! ¡Apoyo listo! ¡Puedo moverme! ¡Apoyo listo! ¡No hay problema! ¡Puedo moverme! ¡No nos prepárense para larvas! ¡Locos! Sacúdanse las telarañas porque necesitamos su potencia de fuego ¡Espero órdenes! ¡Locos! ¿Tienes alguna idea? Puedo moverme, necesito municiones Queda poca munición Puedo moverme, necesito Puedo moverme, necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esos stickers no vienen amistosos! ¡Aléjalos antes de que exploten! ¡El reloj de la muerte no se detiene, sino el gazanear, ¿entendido? ¡Es demasiado fácil! ¡Objetivo derribado! ¡Se estableció la Killzone! ¡Tengo que recargar! ¡Servirá! ¡Eso me gustó! ¡Les diste! ¡No tengo nada! ¡Recargando! ¡Claro! ¡Ya es de nuevo! ¡Puedo hacerlo! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡No te he mafiado tonto para vivir! ¡Allá vamos! ¡Apoyo por aquí! ¡No tomamos prisioneros! ¡Larva muerta! ¡Recibido! ¡Oh! ¡Estableciendo un perímetro! ¡Aquí estoy! ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Ahí hay otra vaina! ¡Y un grupo de larvas! ¡Qué fácil! ¡Sí, claro! ¡Ven por mí! ¡Adelante! Lo tengo cubierto ¡Están probando suerte! ¡Qué sorpresa! ¡Hora de actuar, cielo! ¡Espero órdenes! ¡Mierda! ¡Tengo que concentrarme! ¡Adelante! ¡Puedo moverme! ¡No tengo nada! ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! ¡No se van! 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 ¡Banzando granada de acatación! ¡Bien hecho, cariño! ¡Sí, lo siento! ¡Sólo queda uno! ¡Ojetivo avistado! ¡Alápese! ¡Estas larvas no se llevarán a nadie! ¡Nada mal! ¡Espero órdenes! ¡Explorador reportándose! ¡En movimiento! ¡Listo para ellos! ¡Objetivo derribado! ¡No tengo! ¡Apoyo en espera! ¡Escúchame! ¡Tienen armas! ¡Allá vamos! ¡No, nada! ¡Bien! ¡Recargando! ¡Muy bien! Nada pasará por aquí Avanzando a la posición Ahí está el objetivo ¡Estableciendo un perímetro! ¡Se acabó el tiempo, nena! ¡Vamos por todo, equipo! ¡Lo tengo! ¡Recargando! Adelante Bueno Bueno Mírame ir Mírame ir Mírame ir No ¡Fuego en el hoyo! ¡En espera! ¡Espero órdenes! ¿Es todo lo que tienes? ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Vamos a partir caras! ¡Ajá! ¡Voy! ¡Ya no eres tan mudo, eh! ¡No puedo detenerlo! ¿Viste eso? ¡En espera! ¡En camino! ¡Demasiado fácil! ¡Lorbe exterminada! ¡Cuando quieras! ¡Ya me encargo! ¡Te escucho! ¡Escaneando! ¡Está probando suerte! ¡Es hora de entrar en acción! ¡Listo para ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, regresemos! ¡Y oye! ¡Haremos de este convoy un hogar para ti! ¡Confía en mí! ¡Ahora esperemos que Gabe aún pueda salvar a tu amigo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.